Este es un resumen de AgroNoticias. México está abierto a una posible revaloración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la expectativa de mejorar el intercambio en beneficio de todos sus integrantes, afirmó el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. Agregó que en el contexto global, México es mejor en la competencia y lo demuestra con un superávit en la balanza comercial agroalimentaria con sus principales socios, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con Calzada Rovirosa, en 20 años, México ha ganado prestigio y confianza en los mercados agroalimentarios internacionales. Por ello, dijo, se quiere un mejor tratado comercial, convencidos de que México es superior en la competencia con el esfuerzo de los productores del sector agroalimentario. Con el objetivo de reducir los riesgos de introducción de plagas y enfermedades provenientes de Brasil que pudieran mermar la producción de alimentos y ocasionar pérdidas económicas y de abasto en el país, la Zagarpa implementó la estrategia Río de Janeiro 2016. Dicha estrategia se implementará durante los Juegos Olímpicos, así como de los Paralímpicos, ya que este tipo de eventos mundiales implica la movilización de más de 15.500 deportistas provenientes de 206 países, lo cual se traduce en riesgos sanitarios para todos los países que acuden. El CENACICA realiza acciones de difusión preventiva para advertir a los viajeros sobre el riesgo que implica para la producción agroalimentaria de México traer consigo a su retorno de Brasil o de cualquier otro país artículos de origen animal o vegetal no permitidos. La Unión Ganadera Regional de Querétaro pidió contar con una policía investigadora ganadera que permita sancionar el robo de ganado, ya que afirmó el abigeato se ha incrementado en el Estado. Consideró que se podría otorgar capacitación a los cuerpos de seguridad para contar con una policía investigadora ganadera, modelo que sería único en el país y que llevaría a la especialización del combate a los delitos. La Unión Ganadera detalló que la logística y operación deben depender de la Fiscalía, pero deberán priorizar la coordinación con los productores para facilitar las investigaciones y proteger sus unidades de producción. La Unión Nacional de Avicultores denunció que el incremento de las importaciones a bajo costo de pollo de Estados Unidos a México afecta la industria avícola de nuestro país. El presidente de la UNA, César Quesada Macías, aseguró que en 2005 se importaron 104.658 toneladas de pierna y muslo de pollo, mientras que para el 2015 se alcanzaron las 365.108 toneladas, es decir, 260.450 toneladas más, siendo el 76% de las importaciones de estas piezas de pollo de carácter desleal, afectando la industria avícola de México. Y aunque México es competitivo, eficiente y productivo, las decisiones que ha tomado el gobierno federal han abierto aún más la puerta a importaciones desleales de pollo de Estados Unidos, Brasil y Argentina, aseguró. La Zagarpa informó que en la segunda mitad del año se prevé que el Producto Interno Bruto Agroalimentario de México crezca 3.5%, lo que representaría alcanzar exportaciones por 30.000 millones de dólares. Por ello, la dependencia aseguró que este es un sector dinámico y productivo que ha pasado a ser estratégico en la economía nacional, por lo que es indispensable sumar a los jóvenes para aumentar su participación en el sector y lo vean como un campo de oportunidades para salir adelante. Para impulsar el empoderamiento de las mujeres rurales, autoridades de México y Estados Unidos imparten el Taller Regional sobre producción y valor agregado en Puebla, Jalisco y Chiapas. Organizado por la Zagarpa y el Departamento de Agricultura de Minnesota, el taller representa una gran oportunidad para establecer nuevos lazos de cooperación con el principal socio comercial de nuestro país. La capacitación incluye mesas de trabajo con expertos estadounidenses y productores de soya, lácteos y productos orgánicos, insumos de gran demanda en los mercados de ambas naciones. El Consejo Nacional Agropecuario mostró su preocupación ante el eventual triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente del CNA, Benjamin Grayev, externó su consternación ante un, dijo, tipo xenofóbico que habla tan mal de los mexicanos y que además planea eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para la dirigencia del Consejo Nacional Agropecuario, el candidato republicano desconoce el tema, pues si bien el sector agroalimentario mexicano se ha visto beneficiado por este tratado, Estados Unidos también. Ante la inexplicable reducción en la población de abejas en el país, la Comisión Permanente del Congreso solicitó un informe a la Zagarpa sobre la situación que guarda la apicultura nacional y las medidas que se han instrumentado para alentar su producción. Los legisladores piden que se especifique el tipo y uso de pesticidas que se utilizan en la fumigación de plagas para los apiarios o colmenas. En la solicitud elaborada por los legisladores, se destaca que en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Querétaro, miles de insectos no regresan a sus colmenas. En Yucatán y Campeche, muchas colonias mueren, incluso han desaparecido apiarios.